El infierno tiene que obedecerle y el mismo diablo tiene que obedecerle porque el diablo sabe que eres uno y tiembla Alguien sepultó su fe, sepultó su creencia, alguien sepultó sus ilusiones alguien sepultó sus anhelos, alguien dice ya conmigo no va a pasar nada No importa si eres un sicario, no importa si vives del plomo, no importa Hoy Jesús opera el milagro La gente cree en todo lo que le ofrecen Hoy la gente está buscando una salida, creen en los brujos, creen hasta en el diablo La gente hoy está creyendo cualquier cosa Pero nosotros tenemos que seguir creyendo es en Jesús Gracias a Dios por nuestros líderes, por nuestros pastores, por los hermanos Pero no creemos en los pastores, ni creemos en los líderes, ni creemos en el hombre Le creemos esta noche al que puede hacer todas las cosas y su nombre es Jesús ¿Cuántos lo creen? Por favor, digan amén Aleluya Aleluya Creer en el Señor No es una tarea fácil Porque el Señor a veces la pone difícil A ver si logramos creer Estaba pensando cuando el Señor le dio una promesa a un hombre Y es un hombre viejo Y su esposa es estéril Pero Dios le dio promesa Que de él haría descendencia Y que Si podía contar las estrellas Y los granos de arena del mar Así podría contar su descendencia O sea que si Dios quiere una nueva generación Si hubiera buscado dos chicos Dos personas muy jóvenes Pero se buscó dos viejos El Señor es así La esposa del anciano Lo que hizo fue reírse Le dio risa Cuando Dios le habló Y hay cosas que Dios propone que dan risa Pero así es, funciona Imagínese una señora que ya cerró edad Que ya es una utopía Quedar embarazada Pero Dios le dice Va a salir generación de ti La Biblia es enfática Cuando dice que había perdido ya la costumbre de las mujeres O sea, cerró edad Hay no hay nada que hacer Hablando biológicamente Pero el Señor está por encima de todo Y yo quiero que usted se atreva a creer esta noche Porque hoy estamos creyendo lo que nos venden las redes sociales Lo que vende la publicidad en televisión Hoy estamos creyendo las cosas así Pero la invitación esta noche es que le creamos a Dios Mire, estoy seguro que si le creemos a Dios esta noche Los enfermos aquí se sanan Lo voy a repetir Si le creemos a Dios Los enfermos aquí se sanan en esta noche ¡Aleluya! ¡Aleluya! Abraham ya es viejo Pero dijo, bueno, si Dios lo dijo A Dios hay que creerle Esta iglesia permanece Porque ha creído en Él Gracias a Dios por los grandes hombres Que Dios ha levantado Pero nunca nuestra fe ha estado en los hombres Hay movimientos que su fe está en los hombres Escúcheme Y esos movimientos se desvanecen Pero la fe de esta iglesia La creencia de esta iglesia No está en los hombres Si hemos tenido hombres muy buenos Y los seguiremos teniendo Hombres con una ética Una prudencia Un perfil maravilloso Pero no son ellos los que salvan El que salva aquí El único que puede hacer algo por ti Esta noche Se llama El Señor Jesucristo Juan Juan era Muy buen hombre Y tenía unas características Increíbles Es más Es más Los llegaron a confundir con el Mesías Esperado Pero Juan dijo No, no soy yo Yo solamente soy una voz De uno que clama en el desierto Detrás de mí viene uno Que es más poderoso que yo Ese es el que predica esta iglesia esta noche Por eso aquí no hay nada que quede grande El médico puede desahuciarte Y quizás la gente puede decir Que con usted no va a pasar nada Pero esta noche yo no le predico Un Dios de mentira Le predico el Dios de toda verdad El Dios de todo poder El Dios de toda autoridad A ver los que hemos recibido algo De este Dios maravilloso Por favor De una alabanza fuerte a Él en esta noche Alabe, alabe al Señor Jesucristo Alabe al Señor Jesucristo Adore al Señor Jesucristo Aleluya Yo no sé mi hermano Si usted se atreva a creer en Él esta noche Pero el que cree en Él Tiene vida eterna El que cree en Él Recibe el poder del Espíritu Santo El que cree en Él Es libre esta noche La viejita si quedó embarazada Y si tuvo el hijo Y el viejito arrulló su muchacho O sea que lo que Dios promete Lo cumple El asunto no es que Dios lo cumpla El asunto es si podemos creer nosotros Porque hay gente que puede decir Esto es muy bonito Cantan muy bonito Hablan muy bonito Pero se pueden ir lo mismo Para su casa No lo invitamos para que venga A ver lo bonito que aquí hacemos Lo invitamos es para que usted crea En el Dios que nosotros Adoramos en esta noche Y al cual le servimos Con todo el alma Mire Una señora Va donde una Donde una médico Y la médico es cristiana Y la señora fue para que ella la atendiera La hermana le hace un chequeo general De rutina Y encuentra que la señora está bastante grave Le manda a hacer los exámenes de rigor Le trae las imágenes De sus exámenes De sus exámenes Y la hermana detecta que la señora Tiene un cáncer E hizo metástasis Está invadida El resultado es que la señora Le quedan pocos días de vida La hermana Cumpliendo su rol de médico Le dice señora Usted va a morir muy pronto No hay nada que hacer La señora Como es apenas Normal, natural Cuando se recibe una noticia De esta índole Inclinó su cabeza Y lágrimas salieron Por sus mejillas Doctora Y no se puede hacer nada Y la hermana le dice Humanamente no Humanamente no Si le mando quimio O radio Es sencillamente Un sufrimiento más No te va a afectar Positivamente Humanamente Descartemos todo Pero mire señora Me salgo Me quito la camisa De médico Y le voy a decir algo Yo he creído en un Dios Que a él no le queda Grande nada Humanamente No te puedo enviar Pastillas Medicamentos Tratamiento Nada Pero si usted cree El Señor que yo tengo Él si te puede sanar Ahora mismo En este consultor Mire ese es el Dios Que nosotros predicamos Dice Cuenta el testimonio Que la señora Digo y como hay que hacer Doctora Le dijo sencillo Arrodíllese La señora se arrodilló La hermana impuso las manos En el nombre del Señor Jesús Y esa noche Ese día La señora quedó sana Completamente Le mandó De nuevo Unas imágenes Le digo Saque por favor Estos exámenes Rápidamente Los trae de nuevo Y la hermana Leyendo los exámenes Ya no es La señora La que llora Sino la médico Le salen lágrimas Y le dice Señor usted está Completamente sana Pero para testimonio La voy a remitir Donde un compañero Mío Un médico Para que usted le muestre Las imágenes antes Y las imágenes después Y la señora Fue en obediencia Al consultorio Y presentó Y el médico dijo Esto es imposible Señora Lo que usted tenía No lo cura nadie Pero la señora Le dijo Pero oraron por mí Y Jesús Me sanó Jesús Me sanó Jesús Me sanó Jesús está aquí Esta noche Si tú puedes creer Escuche Si tú puedes creer Al que cree Todo Le es Posible Dale un aplauso Fuerte al Señor Jesucristo En esta hora Aleluya Voy a avanzar Un poquito Esta noche El papá de Juan El bautista Zacarías Es un viejo Y también Le llega La palabra Y también Tiene como esposa Una anciana Estéril Y Dios Vuelve Y hace el milagro En el Nuevo Testamento Zacarías Se quedó Mudo Porque no Creyó Habiendo Leído El Antiguo Testamento Y dándose Cuenta Que Dios Lo hizo Con Abraham Por eso Iglesia No podemos Olvidarnos De la historia Esta no es Cualquier Iglesia Esta es la Iglesia Que tiene Al Dios Vivo Y verdadero Y todavía Pueden suceder Milagros Aquí esta noche Yo me resisto A creer Que los milagros Fueron ahora Años Que fueron Con los misioneros Con los primeros Que empezaron Hoy todavía El Señor Puede hacer Milagros En este coliseo Yo no sé Cuántos se atrevan A creer Pero hoy 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 Algo va a suceder Aquí en Puerto Asís La gloria de Dios Se va a destapar Aquí Si lo puede creer Allá Allá En la platea Allá Allá En la gradería Por favor Aquí los pastores Vamos a adorar Al Señor Vamos a aplaudir Al Señor Con toda el alma Hay un desafío Esta noche Permanece creyendo En Él No lo pierdas De vista No lo cambies Por nada A una jovencita Que está Desposada Se le dice Que va a quedar Embarazada Es un desafío Para ella Dice Pero como será Esto Si no conozco Varón O sea Usó la lógica Y aquí hay gente Que puede usar La lógica Y pueden tener Razón Pero es que Me desahuciaron Desde niña Fui abusada El psicólogo Que me trató Me dijo Que ya no hay más Nada que hacer No hay terapia Que sirva Si usted usa La lógica Realmente No va a pasar Nada contigo Pero es que Aquí no se trata De lógica Aquí se trata De fe Se trata De creer De experimentar Lo que no has visto Es que aquí No nos movemos Por emoción Porque suenen Los tarros Y porque suene duro O porque alguien Grite mucho No, no, no Aquí hay algo Sobrenatural En este lugar Y es la presencia Del Dios vivo Creo que los que están Aplaudiendo Saben Saben Lo que está pasando Aquí esta noche Se iba a ir Tengo mi novia Me voy a casar con ella No le he tocado una mano Y me dice que está embarazada Yo me voy Cualquiera Cualquiera Es más La Biblia Entra en detalle Como era justo No quería infamarla O sea No quería hablar mal De ella Más bien Quería desaparecerse Como lo haría Cualquiera de nosotros Pero el Espíritu Santo Le sale Tranquilo 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 Aquí hay gente Que está desesperada Y quisiera huir Tranquilo Hay algo por hacer Todavía No te pegues El tiro No te tires Del puente No te le tires Al carro Tranquilo No vas a acabar Con tu familia Hay algo que hacer Todavía José no vio Salida Humanamente hablando Dijo me voy La dejo Pero el ángel Le dice Tranquilo José Tranquilo Que lo que en ella Hay engendrado Del Espíritu Santo Es Y yo te digo Lo que Dios Va a hacer aquí Esta noche Solo Él Lo puede hacer No depende De ellos No depende De mí No depende De los músicos Depende Solo de Dios Yo estoy soltando La palabra Y la palabra Él La va a respaldar Esta noche Alguien que lo crea Que diga Amén La muchacha Quedó embarazada ¿Cómo? No sé Pero quedó ¿Usted cómo explica Un milagro? No se explica ¿Cómo lo explica? Los teólogos Se han matado La cabeza En eso ¿Qué? ¿Cómo sucedió? A mí no me interesa Lo que me interesa ¿Qué sucedió? ¿Cómo se va a ir El tumor de ti? No sé Pero se va a ir Y de seguro Que si aquí En este culto Hubiese el médico Diría Humanamente Eso es imposible Se muere Se muere Pero aquí hay gente Que sabe Que puede testificar Que el Señor Lo ha hecho Y lo seguirá Haciendo Todavía Todavía Lo puede hacer No, no, no Sé si alguien Puede alabar Al nombre Del Señor Jesucristo Pero la jovencita Llamada María Quedó en embarazo Sin conocer varón Aleluya 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 De vientres estériles Salió una generación Salió un hombre Como Juan el Bautista Simplemente porque Dios lo dijo Y alguien lo creyó Imagínense Usted Vamos a cambiar El escenario Cambiamos de escena La Biblia data Registra De un hombre Que lleva 38 años Postrado Cuando La circulación No fluye Como es Parte de ese De ese cuerpo Se seca Se atrofia Es natural El tipo Está ahí Al pie Un estanque Donde el ángel De Dios Viene De tiempo En tiempo Mueve las aguas Y el primero Que se mete Queda sano O sea Que la oportunidad Es para uno La bendición Esta noche Es que la oportunidad No es para uno La oportunidad Es para todos Los que estamos Aquí en esta hora Porque el hombre Lleva 38 años Hombre Usemos De misericordia El pobre tipo Yo digo El tipo es perseverante 38 años Nadie fue capaz De decir Tiremoslo Venga Unámonos dos Y lo tiramos a él Para que se sane Nadie Porque cuando Hay intereses De por medio Cada uno Busca Lo propio Pero una tarde Jesús aparece Allí al pozo Se acerca A Jesús Y no se le fue A los otros Enfermos Porque los otros No quisieron Saber nada Del paralítico Se dirigió Solamente A él Escúchame Porque el Señor Va a hacer un milagro Aquí esta noche Algo grande Va a hacer el Señor El estanque Seguía igual Mismo escenario Pero Jesús Se acerca al hombre Y le dice ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y el hombre Usó la lógica Como todos Los mortales No tengo Quien me meta Al estanque Esa no es la respuesta Él habló Más desde la amargura Que hay en su corazón No tengo Quien me meta O sea Él estaba esperando Que alguien Lo metiera Pero nadie Lo hizo Nadie La respuesta Era sencilla Si o no Yo diría Si Porque es que Llevo aquí Tanto tiempo Pero Jesús Le dice ¿Quieres ser sano? No te estoy preguntando Quien te quiere Meter al estanque No ¿Quieres ser sano? Esta noche Tu problema De droga Tu problema Emocional Tu problema Típico Hay gente Aquí Que no se entienden Ni ellos mismos Han buscado ayuda A través de profesionales Y siguen peores La familia No ha podido Con ellos Por eso Se drogan Se inyectan Las venas Por eso Están desesperados Ni duermen tranquilos Ni comen tranquilos Nadie ha hecho nada Por ellos Pero te llegó la hora Esta noche Esta noche El que está aquí Te va a hacer libre Para siempre El que está aquí Va a ser el milagro En tu vida Alguien que lo crea Que diga Amén No digas No tengo quien Me meta al estanque No tengo quien Me dé la mano No tengo quien Me ayude Si hay uno Que te puede ayudar Esta noche A ver los que sabemos Que todavía Él puede ayudar Por favor Levante sus manos Y grite gloria A Jesús en esta hora Claro No es fácil creer Cuando el viento Sopla en contra Cuando es usted El que está Desahuciado Deseccionado Fracasado Atiborrado De situaciones Cuando es usted El que no ve salida Ni camino Ni esperanza Pero eso es lo lindo Esta noche Ese es el desafío Que aunque la montaña Es alta Todavía Él es capaz De correr La montaña Que lo que usted Necesita Es un milagro Pues él es especialista En hacer milagros Esta noche Escúchame Él aprieta El tornillo Esta noche Y dejas la loquera ¿Seguro? Es que todo el mundo Está enfermo De la cabeza Dicen los especialistas Y que lo que se viene Es una ola De gente loca Por el mundo Pues en esta noche El que esté loco Aquí Jesucristo Lo sana Jesucristo Lo pone ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Acaso no dice la Biblia Que el pródigo Volvió en sí? Dale un aplauso Al Señor Esta noche Con todas sus fuerzas Alaba el nombre Del Señor Jesucristo Alaba el nombre Del Señor Jesucristo Oh esta noche Hay esperanza Esta noche El Señor Va a ser algo grande Sigue Permanece Creyendo En Él Gracias a Dios Por la organización Gracias a Dios Por el sistema Gracias a Dios Por lo que tenemos Pero hay que seguir Creyendo Es en Él Y yo quiero que nos metamos A lo medular del sermón Donde aparece el texto Que tomé como referencia Porque creo que ahí Hay Hay gemas de parte de Dios Hay algo escondido Algo precioso allí Que si logramos Develarlo esta noche De seguro Aquí van a suceder Cosas super mega Extraordinarias Porque no estoy hablando De un paralítico De una muchacha Que no ha conocido Barón y queda embarazada Y yo le invito Esta noche No mire el teléfono Mire a Jesús Por la fe Quítese todos Sus distractores Por favor Eso es lo que no Te deja acercarse Al Señor De verdad Y sabe que Estamos hablando De un hombre aquí Que murió Se murió Y cuando alguien Se muere Nada se puede hacer ¿Qué se puede hacer Por un muerto? ¿Enterrarlo? Ya ¿Qué? ¿Cuál médico sirve Cuando alguien muere? Ninguno Se necesita un hueco O una bóveda O lo que sea Pero por ese Ya no se puede hacer nada Y Jesús es amigo De la familia O sea que Jesús Sus Los momentos de descanso Casi que los pasa Ahí en Betania Ahí hay un cuarto Hay una mesa Ahí hay lámpara Ahí hay atenciones Especiales para él Es amigo de casa Sencillamente Comparte la palabra Muchas veces Les hablo de creer Por eso digo Cuando no me toca a mí Es fácil decirle A otro que crea Lo complicado Es cuando me toca a mí Creer Y hoy te tocó a ti No es tu mamá No es tu abuelita No es tu papito Es usted el que tiene Que creer esta noche Se muere el tipo Le mandaron el recado A Jesús Cuando estaba enfermo Y Jesús no vino A verlo O sea Eso decepciona De verdad Pero cuando uno Se considera amigo Lo que dice la Biblia Es en todo tiempo Amo al amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Y Jesús no apareció Se murió Y no vino al velorio Peor Y es amigo Él se pelió Y no fue al entierro Que clase de amigo es Llegó cuatro días después Lo que quiere decir En la escena Es que llegó tarde Hay una de las hermanas Del muchacho Amargada A más no poder Y tiene razón Yo no lo quiero ni ver Así si a Jesús No lo quiero ver Y gente aquí Amargada con la iglesia Amargada con pastores Con hermanos Que me hicieron Que no me hicieron Porque han creído Es en los hombres No en el Señor Pero hoy se les va a ir La amargura Para siempre Porque Jesús Va a operar maravillas Aquí en esta noche Alguien que lo pueda creer Que diga Amén Dale, dale, dale Ese aplauso Fuerte al Señor Mire, Jesús llegó Aleluya Jesús nunca llega tarde Jesús llega en el momento preciso Y aquí está en el momento preciso Si hubieses colgado Cuando te ibas a colgar No tendrías aquí hoy la oportunidad Jesús está aquí en el momento preciso Si hubieses tomado el veneno Cuando lo ibas a hacer No hubieses tenido esta noche Tan poderosa Pero aquí la tienes Una de las semanas dice Yo no lo quiero ver Pero la otra dice Yo si al menos Al menos yo quiero salir de la duda Yo quiero saber que pasó Porque no vino Si él ha sido tan formal Tan amable Tan lindo Tan especial Que sucedió Yo al menos le quiero preguntar Y sale Y ni siquiera lo saludó Porque eso no es un saludo Eso fue un reclamo Si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Y Jesús con toda frialdad Y tranquilidad le dice Tu hermano resucitará Ese es él Así es él Él opera así Y la muchacha pensó Que eran palabras Porque a veces las palabras Suenan bonitas Pero Jesús va de las palabras A los hechos Tu hermano resucitará Resucitará Y la muchacha Que estaba bien doctrinada Como estamos aquí nosotros Le dijo Si yo sé que va a resucitar En el día postrero O sea que ella creía En la resurrección Jesús le dice No, no, no Tu hermano resucitará Ahora No es imposible Son cuatro días Y ella ya Y ahora Jesús Le pega el regañito a ella No te he dicho Es más te lo vuelvo a decir Te lo repito Iglesia Porque a veces hemos creído Cosas en el pasado Pero hoy la gente No está creyendo Por eso la gente Se está apartando La gente se está enfriando Que no quiero seguir Hemos dejado de creer Pero esta noche El Señor dice No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria De Dios La verás Vas a ver la gloria De Dios en tu casa En tu hogar En tu enfermedad En tu problema En tu situación En tu vacío existencial Vas a ver la gloria De Dios Pastor vas a ver La gloria de Dios En tu ministerio Vas a ver la gloria De Dios Donde Él te ha puesto A pastorear No cambies de lugar Espera lo que Dios va a hacer Alguien que quiera eso Que por favor diga Amén Que diga Amén A ver Alguien que diga Amén Alguien que diga Amén Con todas sus fuerzas Alguien que diga Yo creo Yo creo esta noche Que Él lo puede hacer Recibe el Espíritu Santo Recibelo si crees Se libre Se libre esta noche Si crees Vas a botar esos tarros Que te estás tomando Para poder dormir Si esta noche puedes creer Va y llama a su hermana Y le dice Jesús dice Que va a resucitar A Lázaro No No va a pasar Mire Ella Tuvo fe en el pasado Si hubieses estado aquí Mi hermano No habría muerto Fe en el pasado Tuvo fe en el futuro Yo sé que resucitará En el día postrero Pero no tuvo fe En el presente Cuando Jesús La desafió A creer en el momento Dijo Yede Ya Así hay gente Aquí esta noche Tienen fe En lo que pasó ayer Es que ahora años Se veía La manifestación Del Señor En la iglesia Era poderoso Los cultos El derramamiento La unción Los enfermos Se sanaban Ahora años Y tienen fe En el futuro El Señor Vendrá Nos llevará Nos levantará Estamos ciertísimos De eso Pero el asunto Es hoy Es hoy Puedes creer Hoy El Señor El Señor dice Y hay una cosa Y hay una cosa Que Jesús No hizo Y tampoco La va a hacer Aquí esta noche Esa parte La pone usted Jesús dijo Quiten la piedra Quitaron la piedra Y ahí está El cuerpo inerte Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo que No está acostado Lo colocaban De pie Los amarraban De pies Y manos Los tapaban Con una sábana Cosa que hoy No sucede Hoy les ponen Un vestido elegante Una corbatica elegante Los entierran O los creman O lo que sea Pero en esa época Los colocaban De pie Jesús se para Frente al muerto Ese es el Jesús Que yo te predico Esta noche No le tiene miedo A la muerte No le tiene miedo A nada Escúchame bien En esta hora La muerte Tiene que obedecerle El infierno Tiene que obedecerle Y el mismo diablo Tiene que obedecerle Porque el diablo Sabe que Él es uno Y tiembla Tiembla Yo no sé Cuántos Cuántos Pueden levantar Ese aplauso Y adorar al Señor Hoy va a pasar aquí Algo grande Algo poderoso Créame Vamos a ver La gloria Vamos a ver La gloria De Dios Algunos están esperando Que entre una luz Que entre Yo no sé qué Para ver No, no Vamos a ver La gloria de Dios En la vida De las personas Jesús se para Frente al muerto Y así como fue Solo por el paralítico Que estaba Allá en el estanque Por uno solo Porque no sanó A más nadie Ahí sino al pobre paralítico Así aquí No va a resucitar A todos los que se murieron Sino a Lázaro Porque si no pronuncia El nombre del muerto Todos se habían levantado Porque la Biblia dice Hoy en el presente Hoy en el presente Hoy, hoy, hoy Si oyeres Hoy su voz Se supone Se supone Que los muertos Nada saben Y están puestos En el olvido Ni oyen Ni ven Ni entienden Pero cuando Jesús Habla Los muertos Oyen Lázaro Ven fuera Y el de cuatro días El que tenía Que estar ya Descompuesto ¿Sabe qué dice La Biblia? Que salió saltando Es que estaba amarrado Tenían que desatarlo Y dejarlo ir Pues esta noche El Señor te resucita Y nosotros Los que estamos aquí Te vamos a desatar Y te vas a ir Libre Para la gloria Y honra Del Señor Jesucristo Dale, dale, dale Ese aplauso fuerte A la gloria de Dios Alguien que esté sintiendo A Jesús aquí esta noche Que no pare de alabar Que no pare de adorar ¿Crees o crees? No tienes más Maravilloso Me parece que Las escenas que has recreado Se ubican dentro Del momento que estamos Pero como historia Está bonita Pero qué pasa Con nosotros hoy Pues es lo grande Del Evangelio Que la Biblia dice Que Jesucristo Es el mismo Dígalo conmigo Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos El que sanó ayer Sana hoy El que resucitó ayer Resucita hoy El que hizo maravillas ayer Hace maravillas hoy Yo no sé Yo no sé cómo estés Tu familia te ha dicho Contigo no hay nada Que hacer Tu médico de cabecera Dijo no hay nada Que hacer Hay decepciones Hay decepciones Que no las has podido Solucionar Hay una amargura Dentro de ti Un caos Un desorden Ni siquiera la droga Ni el alcohol Ni el sexo ilícito Nada Eso no llena Eso empeora La situación Pero esta noche No te he dicho Que si crees Verás Verás ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Ven y llama a tu hermana Ven y ve Vamos a verle el milagro Iglesia pastores Prepáremonos esta noche Porque aquí hay gente Que va a quitar la piedra Creo que ese aplauso Usted lo puede mejorar Esta noche Alguien 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 que cree Que para él No hay futuro Que no hay esperanza Que ya se murió todo Alguien sepultó Su fe Sepultó Su creencia Alguien sepultó Sus ilusiones Alguien sepultó Sus anhelos Alguien dice Ya conmigo No va a pasar nada Pues esta noche Alguien que quiera ver La gloria de Dios Que se coloque de pie Esta noche Por favor Alguien que quiera ver La gloria de Dios Que se coloque de pie Esta noche ¡Wow! ¡Wow! Permanece creyendo En él En él En él En él Enciérrate Enciérrate con él Esta noche Enciérrate con él Y a la medida Que lo puedas ver Y que puedas creer Lo vas a aplaudir Lo vas a adorar Lo vas a glorificar A ver A ver Alguien que pueda decir Señor Yo sigo creyendo Esta noche Las circunstancias No son nada agradables Estoy viviendo Bajo amenaza Mi familia Está viviendo La peor crisis Creen que no es Desesperante Que se le muere Jesús Jesús va a hacer Una resurrección Aquí No, 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 no Yo creo que alguien Tiene que adorar Adorar Jesús va a hacer Una resurrección Aquí esta noche No tengo quien Me meta Al estanque Me dejaron solo Nadie me visitó Nadie me dio La mano Nadie me dio Una palabra Y eso Te amargó La vida ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ja, ja, ja Recibe, recibe Recibe el Espíritu Santo Recibelo, recibelo Habla, habla En nuevas lenguas Habla en nuevas lenguas Te va a levantar El Señor Para algo grande Si usted sigue Leyendo la Biblia ¿Qué pasó con Lázaro? El resucitado Ja, ja Se dará cuenta Que sucedieron Más cosas positivas De las que habían sucedido Antes de que se muriera Hoy la historia De tu vida Se va a partir En dos No importa Lo que hayas vivido Lo que hayas hecho No, no importa Donde te has metido ¿Qué cosas has tomado? ¿Qué cosas has comido? No sé ¿Qué tantas cosas has hecho? Hoy Jesús Te salva Te sana Te libera Te libera No importa Si eres un sicario No importa Si vives del plomo No importa Hoy Jesús Opera un milagro Yo no sé Si hay una iglesia Que me ayude A creer esta noche Yo quiero orar Por todos los que necesitan Un milagro Esta noche Levánteme en la mano Los que necesitan Un milagro Esta noche Levanten la mano Todos esos que me levantan La mano Los voy a invitar Que den un paso de fe Eso es creer Se los expliqué Al principio Es tener algo Por cierto Sin conocerlo De manera directa O sin que esté comprobado O demostrado Pero venga Venga Lástima Lástima Que el espacio No sea tan amplio Pero venga Venga Todos los amigos Que están aquí Esta noche Venga Todos los hermanos Que necesitan Un milagro Una intervención divina Vamos a ampliar Este espacio Porque yo quiero orar Esta noche Venga 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 No se vaya a ir Sin su milagro No se vaya a ir Sin creer en él Esta noche Alguien que está apartado Porque Porque Alguien lo trató mal En la iglesia No entendía Las cosas Y se fue Y no ha vuelto Venga Venga Esta noche Venga Y otros Están diciendo Y ella O ella Ha muerto Pues que importa Jesús Va a dar una orden Esta noche Mire 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 Yo veo Yo veo Llegando amigos Personas Venga Venga Acérquese Corramos sillas Hermanos Sugieres Que pena Con ustedes Habremos ayudado A acomodar El escenario Pues ayudémoslo Ahora A desacomodar Pero venga 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 Esta es la noche Para alguien Mire Están llegando Personas Hermano Esta es la razón De ser De nuestra convención Alguien pensaría Ya se reúnen Es para pedir plata No, no, no Hay algo más Aquí nos reunimos A ver la gloria De Dios Yo no sé Si aquí hay pastores Conmigo Que quieran ver La gloria De Dios Que quieran imponer Manos Sobre algunas personas Vamos a ver La gloria De Dios Siga, siga viniendo Siga viniendo No importa La enfermedad Si el cáncer Hizo metástasis No importa No importa Si convulsionas Ven esta noche Ven Ven Porque para el hombre Hay enfermedades Incurables Para el Señor No No las hay No te quedes No te quedes Más allá Más allá Todo Aleluya Aleluya Vamos a imponer manos Esta noche Aquí hay un derramamiento Del Espíritu Santo Pleno De Dios Libertó a Israel El impacto Del poder De Dios Hizo caer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!